Perfecto, pues vamos allá. Buenas tardes, fieles seguidores de Xbox España, un Twitch más, una tarde más, miércoles. Soy Dani de Xbox España y aquí estoy con mi compañero Ramón de Xbox España también. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo. Bienvenidos. Bueno, vamos a jugar, vamos a divertirnos a estos juegos divertidísimos de Lego, que parodian franquicias famosas de cine. Vamos allá. Y como se puede jugar cooperativo, vamos a jugar cooperativo, mano a mano, Ramón. O sea, te has cogido un mando bueno, ¿sabes? Pero eso... Es cierto, es que yo tengo, chicos, yo tengo el lead. Sí, sí, a mí me ha dejado el básico. Pero bueno, claro que sí. Mira, 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 como la película de Capitán América ahí. ¿Habéis visto la película, chicos? ¿Habéis visto las pelis para pasar el rato? Mira, mira, está en mítico plano, me encanta. A mí me hace mucha gracia. Decir que los juegos de Lego, comentar en el chat si habéis jugado alguno, y a través de TwitchXbox, hashtag, en Twitter, comentarnos todo lo que queráis de estos juegos. Mira, ya empezamos a empezar a jugar, si tú le das a la, Ramón, ya puedes unirte. Y eres esa... ¿Cómo le llaman? La mujer invisible, ¿cómo se dice? Vale, una vez matamos a todos los enemigos en pantalla, lo que hay que hacer es, de vez en cuando en estos juegos de Lego, mantienes el B y construyes cosas. Pueden ser puertas, pueden ser puentes, que te permiten avanzar a la siguiente zona. Suele ser limpiar una zona, hacer algo un puzzle y seguir avanzando. De hecho, mira, ¿ves Ramón que las piezas están temblando? Mantén el B, mantén el B. Mira, Ramón, qué skill. ¡Ole! Has hecho eso y ya le puedo dar yo al X y abro la puerta o lo que sea. Como que la activas luego, ¿no? Genial, eso es. Cojo yo esto. Ah, del B. Dale tú. ¡Ole! ¿Qué haces? ¿Puedes cambiar el modo de pantalla de partida dinámico en una opciones? Vale, es que cuando nos separamos te cambia la pantalla. Vale, tú desde ahí y yo... Tú te quedas ahí disparando y yo me quedo aquí como un loco en la pantalla de la derecha, chicos. Explosiones, leyes... ¡Oh, qué cámara lenta, por Dios! Muy guapo. Es que me flipo mucho con esto, Ramón. Yo, vas a ver que... Muy guapo, muy guapo. ¡Qué pasada! Mira, mira. Momentazo. Momentazo. Hashtag TwitchXbox, momentazo. Sí, hombre, sí. Esto es bastante... Mira, le das al B y haces una llave. ¡Qué bueno! ¡Pum! Ah, es como un combo, ¿no? Efectivamente. Hombre, tú con ese mando lo tienes todo hecho, ¿eh? Con el mando Elite va solo. Yo no estoy haciendo nada. Mira, soy Iron Man. ¡Airon Man! ¡Uh, qué guay! ¡Cómo vuelo! ¡Qué chulo! Pero, qué pasada. Bastante sólido, bastante sólido el juego. Tú eres Hulk, ¿verdad? Sí, yo también. Rammu se ha desatado con Hulk y yo estoy volando con... Con Stark. ¿Qué pasa esto de no hacer caso a los puentes y estar como un loco por ahí? Ojo, ojo, vídeo, vídeo. Ahí está nuestro amigo Capitán América. Toma ya. Ese Thor ahí. ¡Vamos, Toribio! ¡Olé, ahora que aquí eres tú! ¡Yo soy Capitán América! ¡Claro que sí! ¡Qué guay! Venga, vamos a repartir cera. Pim, pam, pum. No olvides, te digo, si te sale el botón B, dale al B. ¡Eso es! Que hacemos... Hacemos... Ahí va. Bueno, eso ha sido... Vamos a hacer una ricoturra a la brasa a este paso. Ah, mira, mira, mira. ¿Cómo está el señor de los anillos? Qué bueno. El señor de los anillos también. Mola mucho lo que os digo. Las películas recreadas al detalle. A ver si puedes meterle, volar y darle lo suyo. ¿Y yo puedo lanzar el escudo? No tiene pinta, la verdad. Uf, no, no, no. Yo muero al instante. Algo hay que tener aquí. Algo hay que tener aquí. Ve. Vale. ¿Ves? Eso es... Ah, vale, lo que hacen en la película. Es verdad. El batillazo en el escudo para que haga bomba expansiva. Ahí estamos, vale. ¿Ya estamos? Venga, vamos. Ah, vale, ahora soy yo el... Ah, muy bien, perfecto. Espera, el locurón este que me estoy perdiendo. Sí, sí, sí. Eres tú el... Sí, sí, yo soy. Ah, tú tienes la parte guay ahí volando como un loco por alrededor del castillo y yo aquí... No, claro. Haciendo el trabajo sucio. Sí,ísimo. Por favor. Venga, give me five. Por favor, ¿sabes? Eso es. ¿Por dónde se ha accedido? ¿Por abajo? No, en medio. Ya estamos, ya estamos. Venga, avanza, avanza, avanza. Ese salón ya vamos a olvidarlo. Ese hall. Nuestros seguidores vean más. Eso es. Ahora quiero que esto lo pongas en el resumen, ¿sabes? Hombre, por supuesto, por supuesto. En el momento en que yo te digo cómo destruyo el último cañón, ¿cómo no lo voy a meter? Por Dios, Ramón. Ah, mira, este es el bichaco que aparece en la película, chicos. ¿Os acordáis? De nuevo, muchas gracias por estar ahí cada miércoles, cada semana. Os recomendamos que nos sigáis en todas las redes sociales porque hay muchas novedades por llegar. En YouTube, Twitter, Facebook y likearnos en Twitch. Muchas gracias, chicos. Sí, muchísimas gracias por seguirnos. Y la semana que viene, ¿lo decimos o no lo decimos? Pim, pam, pim, pam. Venga, vamos a crear un poco de hype, sí. Venga, vale. Un Ravel, juego indie precioso de EA que vamos a jugar aquí. Os lo vamos a enseñar. Con alguna sorpresita. Con alguna sorpresa. Y eso sí que nos lo decimos. Mañana más. Atentos a Twitter. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.